Desde el Parque de las Ciencias de Granada. Es su turno, profesor. Julián Ramírez, músico, me ha preguntado cómo podría ver las vibraciones de la lámina de un tambor. Resulta que esto ya lo hizo Lisayus hace más de un siglo. Y nos hemos hecho un aparatito para verlo perfectamente. Un tambor en pequeñito, un espejo pequeñísimo y un haz de luz, en este caso un láser mucho más moderno, y en cuanto que tocamos el tambor, vemos esas figuras de Lisayus que van moviéndose y dando exactamente las vibraciones en una pantalla. Pero no solamente sirve para tocar el tambor. Lisayus lo usó para observar cómo eran los diferentes sonidos. Si yo hablo por aquí, podemos ver cómo varía completamente la figura que forma el haz de luz, según qué palabras vaya yo diciendo. Y, según cada vocal, A, E, I, O, U. Las figuras varían continuamente. Les invito a que se fabriquen un aparato de Lisayus con algo tan sencillo como un tubo de cartón, un trozo de globo que hace de membrana, basta con cortarlo y colocarlo encima, sujetarlo con una goma, añadir con cualquier pegamento un trocito minúsculo de espejo y colocar el láser. Tendremos sobre una pantalla unas figuras muy bonitas con las que jugar. Desde siempre la física ha estado interesada en averiguar a qué se debe esa enorme diversidad de sonidos que es la música. Y, por favor, recuerden escribir sus preguntas a la dirección que aparece en su pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!